¿Por qué vas a venir, mi casa vieja? Inaugura una flor en cada reja ¿Por qué vas a llegar después de tanto? Se confunden en mi risas y llanto Sé que vas a venir, no lo dijiste Pero vas a llegar una mañana Hay un canto en mi voz Ya no estoy triste y entra un rayo de sol Por mi ventana ¿Por qué vas a llegar de un largo viaje? Es distinto el color, otro el paisaje Todo tiene otra luz, tiene otro modo ¿Por qué vas a llegar después de todo? ¿Por qué vas a venir, mi casa vieja? Inaugura una flor en cada reja ¿Por qué vas a llegar es que te espero? ¿Por qué vos me querés y yo te quiero? ¿Por qué vas a venir desde tan lejos? Hoy he vuelto a mirarme en el espejo Y como me verán, me preguntaba Los ojos de ese amor Que yo esperaba ¿Por qué vas a llegar? ¿Por qué vas a llegar? Se me quita ¿Por qué vas a llegar a mi osoby? Porque vas a llegar de un largo viaje, es distinto el color, otro el paisaje, todo tiene otra luz, tiene otro modo, porque vas a llegar después de todo, porque vas a venir mi casa vieja, inaugura una flor en cada reja, porque vas a llegar es que te espero, porque vos me querés y yo te quiero. ¡Gracias! ¡Gracias!